Yo quiero que sepas que tú también eres capaz De ser libre y con calibre puedas caminar en paz La violencia doméstica será solo un antifaz Apoyemos el movimiento, juntos seremos más Basta ya de proyectiles, de guerras y de misiles Evitemos que inocentes se encuentren y lo aniquilen Vamos a sembrar conciencia, a los niños hay que decirles Que el respeto es fundamento en funcionarios y civiles Acabemos con la peste, equipo que nos deforeste Dejemos irme de un lado cuando gritarán presente Quitemos las nubes, quiero ver a sus celestes Quiero sembrar los valores, no importa lo que me cueste Entonces alza tu mano hermano, ya que juntos vamos La meta no está tan lejos, sé que juntos la alcanzamos Es que estamos pa' ayudarnos, vamos a ayudarnos Vamos a alzar la bandera como buen venezolano Alza tu mano y salte el camino estrecho Alza tu mano, defiende tu suelo y techo Alza tu mano, como nadie lo había hecho Alza tu bandera en alto y defiende tu derecho Alza tu mano y salte el camino estrecho Alza tu mano, defiende tu suelo y techo Alza tu mano, como nadie lo había hecho Alza tu bandera en alto exigiendo tu derecho Vengo a meterle el pecho como nadie lo había hecho La teoría es con palabras y la práctica es con hechos Lucharé por mis derechos hasta quedar satisfecho Ahora lo he hecho pecho, diré cuando repose en mi lecho Yo rombo cadenas en mis manos Alza tu mano, alza tu mano, por mis hermanos Que de sangre y corazón son fieles venezolanos Motivados a los que estamos Por el camino a donde vamos Vamos a defender con ganas nuestros derechos humanos Tengo derecho a expresarme libremente Derecho a defender con ganas a toda mi gente Tengo derecho a poder vivir tranquilamente Tengo derecho a dar la cara y seguir siendo independiente Quiero igualdad ante la ley Juicio justo, inocencia Libertad de pensamiento, religión y conciencia Quiero libertad de expresión y opinión ante una audiencia Que entiende y tenga muy claro el sentido de pertenencia Alza tu mano y salte el camino estrecho Alza tu mano, defiende tu suelo y techo Alza tu mano, como nadie lo había hecho Alza tu bandera en alto y defiende tu derecho Alza tu mano y salte el camino estrecho Alza tu mano, defiende tu suelo y techo Alza tu mano, como nadie lo había hecho Alza tu bandera en alto exigiendo tu derecho Es Mutombo, el independiente Leo Barrio en los controles Cepas, Foro Cívico Dile no a la violencia Es zona de descarga Descargando el futuro Cepas, Foro Cívico